... Desde el Ministerio de Educación estamos empleando toda la maquinaria necesaria para hacer la demolición parcial de 41 metros lineales de cerco perimétrico que estaban en serio riesgo de colapso. El Colegio Andrés Avelino Cáceres de San Juan de Miraflores cuenta con 500 metros lineales de cerco que están dañados parcialmente o casi en su totalidad, pero para garantizar la continuidad del servicio educativo estamos disponiendo inmediatamente de la demolición parcial del tramo que estaba en serio riesgo de colapso.